Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este contacto en directo. Cuando son las 9 y 10 minutos de la noche, nos vamos a trasladar al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Allí se encuentra el ministro Gustavo González López, quien va a ofrecer declaraciones sobre la solución a la situación de rehenes que se presentó en horas de la tarde en el sector primero de mayo del cementerio, acá en la capital venezolana. Muy buenas noches, ministros. Lo escuchamos. Muchas gracias, estudios. Cuando son las 9 y 10 de la noche, nos encontramos desde el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz para informarles al país de una operación de envergadura que ocurrió en el día de hoy, que es una operación continuada que veníamos realizando desde el día de ayer, una operación de liberación del pueblo, instruida por el comandante Maduro, quien en su empeño de liberar al pueblo de la práctica del AMPA paramilitarizada en la región de Caracas, específicamente en la Cota 905, veníamos trabajando en una operación especial en el eje del sector calle 18, 16, 12, 14, el barrio San Andrés, Las Marías, 19 de abril, Los Alpes, Sin Techo, Murachí y Primero de Mayo, donde ahí están viendo imágenes tempranos en la mañana, veníamos buscando una banda que se estaba dedicando estructuradamente a cometer las actividades de secuestro, extorsión y terminando con el homicidio en la ciudad de Caracas, una banda estructurada con más de 80 personas que más han sido detenidas, más de 42, han sido abatidos o dados de baja por el orden de los 40, en unos procedimientos que venimos trabajando desde el mes de agosto, cuando comenzó un repunte cerca de las elecciones del año 2015, el uso del paramilitarismo con fines políticos para amedrentar esas áreas en el sector del Valle. Tras de registrarse en tempranas horas de este miércoles y la presión que recibieron este grupo estructurado, en el sector se presentó una situación de rehenes, específicamente atendida por equipos de la Policía Nacional Bolivariana, de los servicios contra la delincuencia organizada, el grupo táctico, la brigada motorizada, la dirección de inteligencia y el grupo antidrogas. Estos equipos, en su presión, estuvieron cercando a delincuentes en el día de ayer de esta banda, cayeron abatidos tres de una banda, conocida por el Buñuelo, y quien, al no poder resistir la presión, sometió bajo la presión de rehenes a su propia pareja y a su hija. Esta situación de rehenes terminó con éxito, gracias al apoyo de los expertos, del trabajo científico del CICPC, el apoyo del Ministerio Público, dos sacerdotes, Defensoría del Pueblo, y pudimos salir con éxito de esta situación. Este delincuente, hoy, tras la reja, es el delincuente más buscador, activo. Se trata de Claudio Jiménez Gómez, un venezolano de 32 años de edad, conocido con el remoquete o el alias del Buñuelo, también usaba un seudónimo de Maldá, prestaba una doble identidad como John Sandocan. Tenía el perfil perfecto de un paramilitar, tenemos información que prestó servicio militar, es un exmilitar, así como ha tenido Pérez Benta y otro de la misma estilo de formación. Este hombre está siendo interrogado en estos momentos en los servicios de inteligencia para ir estructurando toda la información que da pie a su manera de actuar en el área. Desplazaba personas, en las recientes elecciones no permitió que muchas de las personas ejercieran su ejercicio del voto, está vinculado a elementos de la derecha y tenemos información de valor, pruebas que está vinculado a la derecha. Es un paramilitar, por su practicar está comprobado que era el estructurador de una banda importantísima donde estamos tras la pista del resto de los elementos que ellos la están conformando. Bueno, este sujeto al ver afectados sus planes delictivos por la efectiva acción de los cuerpos de seguridad estableció alianza con otras bandas criminales para arremeter contra la vida de los funcionarios policiales. Le causó la muerte de hombres y mujeres que resguardaban la seguridad del pueblo. Jiménez Gómez pagaba recompensa en dólares a quienes asesinaban funcionarios policiales y efectivos militares, según el riesgo que habían atravesado y la jerarquía de quienes ultimaban. El modus operandi de esta organización criminal estaba vinculado al paramilitarismo y financiado por actores políticos de la derecha venezolana, alias El Buñuelo. Es responsable de al menos 30 homicidios y está solicitado por los delitos de robo, secuestro, extorsión, actos lascivos contra las mujeres y menores de edad, entre otros. El Buñuelo era quien realizaba las llamadas a los familiares de las personas secuestradas para solicitar el rescate y pretendía grandes cantidades de dinero, aproximadamente así como prendas y artículos de valor. Las acciones de corte paramilitar, producto de la importación de ese modelo desde otras latitudes, hacían que estos delincuentes amenazaran con motosierras y torturaran con armas cortas y cadenas a sus víctimas. De no concretar el debido pago por el rescate, estos le daban muerte a sus víctimas e incluso llegaban a descuartizar a ciudadanos inocentes. Queremos reconocer el trabajo de nuestros hombres y de nuestras mujeres a la patria. Nosotros en esta oportunidad, con todo el dolor, queremos notificar que hoy, en el cumplimiento del deber, ha caído en combate uno de nuestros mejores policías, José Agustín Más Arboleda, honor a este oficial de la Policía Nacional Bolivariana, quien se entregó su vida en combate, miembro de la División de la Delincuencia Organizada. Mañana vengaremos su muerte, saldremos a proteger al pueblo, saldremos a dar la paz que nos ha ordenado nuestro comandante presidente. Nuestros efectivos tienen hoy la moral alta. Nuestros efectivos están conscientes que seguiremos trabajando incansablemente por proteger a este pueblo. Las operaciones de liberación del pueblo seguirán siendo nuestro concepto para llevar la paz, la paz que siempre queremos. Nosotros seguiremos trabajando. Justicia con paz. Paz con justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, estudio, por el contacto y por el pase. Quisiera compartir con ustedes un video que nos acaba de llegar en estos momentos sobre la captura y la entrega de la resolución exitosa de la situación de rehenes en ese momento y para compartir con ustedes la visión del trabajo, de impecable trabajo que hizo el CICPC, nuestros policías, el Ministerio Público en ese momento, la señora madre, el delincuente, homicida, buñuelos paramilitar y todo el trabajo efectivo de nuestro cuerpo. Es una situación que fue manejada por un tiempo casi de seis horas de nebulación. La Policía Nacional Bolivariana en su trabajo de presión en la mañana pudo hacer la operación de cerco. Se estableció en forma efectiva y se estuvo haciendo el trabajo como indican nuestros protocolos de actuación. Actuó el Ministerio Público, actuó la Defensoría del Pueblo, se hizo apegado a la normativa que está establecida para esta situación, apegado a los derechos humanos y a toda la norma que para esta situación. Ahí está la niña que mantenía como rehen, que es su hija, y está su pareja, podemos ver la calidad de la magnitud de la persona con quien nos estamos enfrentando. Entonces, quería compartir con ustedes este video que nos llegó, donde estamos dando muestra de la efectividad y el éxito del manejo y la formación impecable de los órganos de seguridad ciudadana en el trabajo del día de hoy de una operación de alta envergadura, donde culminó con la captura de un paramilitar, uno de los más buscados, de los más solicitados por los cuerpos de seguridad, dedicado al secuestro, el homicidio y la extorsión en la ciudad capital. Muchas gracias, le hago el pase al estudio, feliz noche y cuente la ciudad de Caracas que no descansaremos hasta dejar la ciudad libre y protegida de todo este tipo de delincuencia exportada que pretende quitarnos la paz. Muchas gracias, feliz noche.